bueno amigos aquí nos encontramos en un vídeo más aquí nos encontramos en san sebastián salitrillo en santa ana estamos viendo una notificación que está disponible aquí aquí está la información enfrente se llama parcelación salitrillo city vamos a ver cómo se mira aquí enfrente aquí los lotes disponibles son de 10 metros de ancho por 20 metros de largo una área de 200 metros cuadradas para estos que están aquí enfrente aquí como podemos ver ya están unos lotes que están a ser cercados estos que están aquí arribita aquí va a estar la caseta donde está este árbol a la seguridad para entrar acá aquí estos son lotes aquí estos dos lados y como les digo este lote que está acá ya ha sido cercado el dueño los compró no sé si son tres o cuatro lotes que ha comprado y los acercado aquí hay que comentar que el proyecto aquí está conformado por 12 polígonos les pondré más información detallada en la descripción para que ustedes puedan leer me estaba comentando también la persona encargada que aquí arriba van a ser un centro comercial no no estoy seguro que tan grande ahí voy a sobre subir una foto de los planos aquí va a ser la entrada principal otra entrada para el centro comercial que están haciendo aquí arriba vamos a ver si podemos a ver ir a ver dónde va a estar el centro comercial va a llegar por menos hasta que el rótulo amarillo que venga el rótulo ya un poquito más allá no estoy seguro las medidas pero aquí para arriba dijo que iba a estar este un centro comercial todo es toda esta parte de acá aquí va a ser la subida para el centro comercial como pueden ver ya comenzaron a hacer las cunetas aquí ya están lotificado todos los terrenos me comentaba que hay tres tipos de terrenos los que están aquí al principio valen 38 mil los que siguen para adentro son de 29 mil y los que están más adentritos son los que valen 22 mil dólares y todos prácticamente son de 10 por 20 algunos son un poco más grandes hay 150 lotes en total y ahorita disponibles sólo hay como 40 me cuentan los que están aquí a más cerca de la carretera más inmediato son los que valen un poquito más entre más adentro vaya uno va llegando a los lotes que valen 22 mil dólares los lotes son muy similares de 10 por 20 algunos son más grandes como he dicho hay de hasta de 23 de largo estos son aquí los que están aquí al lado de la calle no lo que están enfrente vamos a ver ahí está los disponibles vamos a tener que caminar rápido por la música porque ellos no le va a gustar aquí están haciendo las ceras como pueden ver van a ver palmitas a los lados va a ser bien bonito bien algo bastante ecológico al bastantes árboles bien fresco todos estos son lotes a un lado aquí aquí si no me equivoco hay uno dos tres como tres o cuatro lotes hasta ahorita no se mira que han comenzado a construir ninguna casa esta va a ser uno de los no sé si senda o polígonos pero aquí a los dos lados como pueden ver están los lotes aquí no sé si corren yo creo que corren así como está aquí abierto miren pueden como pueden ver así para abajo esta es la entrada de uno y esta es la entrada de otro así para adentro aquí hay dos tres cuatro cinco seis siete ocho lotes en este lado entonces si no me equivoco aquí las calles van a ser de asfalto dijo que ya que estén más cerca del proceso van a comenzar a echar el asfalto ya bien verde bien bonito la verdad hasta ahí me imagino que llevan van a llegar los terrenos la carretera hasta llega no más hasta aquí es los los de 38 mil dólares quiero ver si 38 mil dólares comienzan de este lado entre más sigue uno para abajo aquí los precios van bajando de precio los lotes van bajando de precio y lo bueno que no está tan caliente aquí por los árboles se siente algo fresco y también estamos en temporada de lluvia no aquí va la calle cita para adentro aquí van a ver ya simulación de los túmulos como lo van a poner aquí para que tal vez no corran muy rápido los los carros en la calle principal y se va hasta hasta más adentro me dijo ahorita sólo hasta que han llegado al otro lado ya está ya he hecho para que los lotes ahí está un otro lote este otro lote este otro allá aquí está la calle cita vaya y sigue hasta poco como por allá adentro no sé si pueden ver aquella curva hasta allá pero me dijo que si sigue hasta por allá atrás vaya este es un lote y como pueden ver ahí está ya marcado para el auto para el doble vehículo son de 10 por 20 enfrente así que son algo anchitos no son tan angostos y 20 de largo así que estamos hablando de que por aquí de por aquí hasta me llega a aquel surco que está ya más o menos estamos hablando las palmitas ya de todo listo cuando esté en su tiempo se va a ver bien bonito cuando las palmas ya bien hechas la caseta de seguridad y enfrente y estamos estamos hablando tal vez menos de tres minutos de ciudad real y ahí hay supermercados selectos ahí hay un montón de restaurantes pequeños y estamos como tal vez unos 10 minutos de las ramblas a donde hay más supermercados y hay un montón de negocios está la curazao está el dólar el dólar city el montón de restaurantes están tacos hermanos la calaca y otros más no estamos prácticamente de la calle principal estamos como a tres o cuatro minutos en carro y de ahí otros 10 minutos para las ramblas en carro allá ahí está el redondel santa maría así que está todo bien cerca y bien céntrico bien calmado bien callado esta área no estamos en la calle principal principal donde se ve toda la bulla ahí pasa el bus este no sé si este lado 18 la que pasa aquí pero aquí ahorita va para el pueblo al pueblo san sebastián salitrillo como pueden ver está bonita la notificación no sé cómo cómo se le hacen los precios los precios de aquí los que están al principio dijo que valían 38 mil dólares cuando uno se va hacia más atrás van valiendo menos en la descripción voy a dejar más información de las cuotas de los diferentes tipos de lotes y voy a dejar ahí en la descripción la información del vendedor aquí del que vende los terrenos para que le puedan pedir o escribir a él por medio de whatsapp para más información no como pueden ver ya están hechas las cunetas la acera donde la gente va a caminar aquí y aquí pues este cada quien puede hacer la casita su manera no como la gente quiera usted compre el terreno y la diseña como usted quiere ahí está amigos bueno ojalá que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor denles un thumbs up un like y este síganos para más vídeos que vamos a subir en el futuro y cualquier pregunta déjenlo en los comentarios y ahí estaremos hasta la próxima amigos